Y es que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros valedores de aquella segunda república, aquel periodo luminoso, es conseguir una tercera república basada, inspirada y heredera en sus valores republicanos. Porque así es como de verdad podremos hacer el verdadero homenaje. Y no, permitirme también una crítica a lo que está sucediendo, no quedarnos solamente en la parte de la memoria, necesaria, evidentemente, pero no quedarnos en la memoria de museo, en la que se va a quedar encerrada en cuatro vitrinas, en cuatro puertas, y donde nos quedemos en ese punto. Qué bonito fue, qué lástima que no se pudo hacer. Y donde la barbarie ganó, pero la barbarie ganó contra la razón. Creo que hay que poner en valor lo que esa república podría haber sido, ¿no? Por tanto, hay que también pegar un tirón de orejas a quien ha decidido que eso ya no es una cuestión de estar en la agenda. Es una cuestión que hay que ver. Pero tenemos muchos elementos todavía que poner en valor y yo creo que lo fundamental es seguir trabajando con el tema de nuestra memoria democrática, pero siempre asociada a la construcción de ese nuevo modelo de Estado republicano que es el que será, en definitiva, el que construyamos en todas y todos. Por tanto, hay que seguir empujando la cuestión de la mentalidad, esa ilusión, por la esperanza que quizás no la han diluido hacia un voto y quizás no a un empoderamiento de la ciudadanía. Porque hay que seguir trabajando con nuestra futura república, así que...